Comando es una película de acción de los años 80 protagonizada por el austríaco preferido Arnold Schwarzenegger y en el papel de John Matrix, un ex agente especial retirado que se ve obligado a regresar a la acción cuando un antiguo enemigo secuestra a su hija para obligarlo a cometer un asesinato político. Matrix se convierte en una fuerza imparable desatando un torrente de acción explosiva para rescatar a su hija antes de que éste sea demasiado tarde. La trama está llena de escenas de combate, explosiones y frases icónicas, siguiendo a Matrix en su misión para detener a los secuestradores y salvar a su familia. Un par de curiosidades sobre la película. Frases icónicas de Arnold, la película es conocida por sus líneas memorables como Let's Off some steam, Bennett o I'll Be Back, que se convirtió en una frase característica de Schwarzenegger. La acción sin límites es una de esas películas emblemáticas de acción de los años 80 con escenas de acción explosivas, peleas cuerpo a cuerpo, tiroteos espectaculares. El villano Wells interpreta a Bennett, el principal antagonista, creando un villano memorable y lleno de carisma. Su comando es pura acción y entretenimiento con una trama que se mueve a un ritmo rápido y lleno de momentos memorables, ya que solamente dura 89 minutos. ¿Por qué deberías verla? Si disfrutas de las pelis de acción clásicas, especialmente las de Schwarzenegger en su época de mayor esplendor. Es una película que representa perfectamente el género de acción de los 80, con un héroe imparable, villanos canemáticos y una dosis generosa de escenas llenas de adrenalina. Además, es un ejemplo perfecto de cómo las películas de esa época construyeron la fama a Schwarzenegger como estrella de acción memorable que es hasta el día de hoy. Abioto Kill es la decimocuarta película de J. Bond protagonizada por Roger Moore como la Agente 007. En ella, Bond se enfrenta a Max Zoning, un empresario con planes de destruir el Valle de Cilicio. La trama desarrolla en torno a la lucha de Bond por detener los planes de Zoning, que incluyen una serie de eventos llenos de acción, como persecuciones en coche y una memorable escena final en el puente Golden Gate de San Francisco. Como curiosidad es decir que Christopher Walken interpreta al villano Max Zoning, creando un personaje memorable. Es la última película de Bond, protagonizada por Roger Moore. La canción principal fue interpretada por Duran Duran, convirtiéndose en todo un hit, ya que lleva el mismo nombre que la película. Daniel Roberts interpreta a Stacy Sutton, uno de los intereses amorosos de Bond. La película presenta escenas de acción emocionantes y una trama llena de intriga y suspenso. Abioto Kill es conocida por su acción vibrante y momentos icónicos como la escena de persecución de esquí, que es una de las secuencias más recordadas de la película. Además, tiene una interesante combinación de elementos clásicos de Bond con toques de la década del 80, como la música de Duran Duran y una estética visual que refleja esa época. La trama también destaca por su enfoque en temas de tecnología y espionaje, añadiendo un nivel de relevancia a la trama. Es una película que ofrece entretenimiento con su carácter estético estilo Bond, y aunque tiene críticas mixtas, en parte integral de la historia de la gente secreto más famosa del cine. Si te gustan las películas de acción con toques de intriga y un héroe carismático, definitivamente deberías darle una oportunidad. Rescue Business es una película emblemática de los años 80 que sigue a Joey Watson, interpretado por Tom Cruise, un joven estudiante de secundaria de Chicago cuya vida toma un giro inesperado cuando sus padres se van de viaje y él decide aprovechar la oportunidad para divertirse. Sin embargo, sus planes se descontrolan cuando se encuentra involucrado en un negocio riesgoso con una escort llamada Lana, interpretada por Rebecca de Mornay. Lo que comienza como un intento de vivir la vida al máximo, se convierte en una montaña rusa de situaciones cómicas, problemáticas y peligrosas, mientras Joel lucha por retomar el control de su vida y lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Datos curiosos. Lanzamiento de Tom Cruise. Esta película fue el punto de inflexión en la carrera de Tom Cruise, estableciéndolo como la estrella emergente de Hollywood. La película es famosa por su banda sonora, especialmente la canción All Time Rock'n'Roll de Vox Seager, que se convirtió en la escena más icónica protagonizada por Tom Cruise. La escena del baile en camisas y calzoncillos fue convertida en un ícono cultural, asociada eternamente a la imagen de Cruise deslizándose por el pasillo mientras baila. Rebeca de Mornay, como Lana, y su interpretación de Escort, que involucra a Joel en situaciones arriesgadas, recibió elogios por su adoptación. Esta ha dejado una huella duradera en la cultura general, especialmente en referencias cinematográficas y frases icónicas. ¿Por qué deberías verla? Porque captura auténticamente la década de los 80 y su impacto en la cultura popular. Es una película que no solo lanzó la carrera de Tom Cruise, sino que también ofrece una mezcla de comedia, trama y momentos memorables. Además, aborda temas más sobre el paso de la adultez, las decisiones impulsivas y las consecuencias inesperadas, todo ello marcado en una narrativa entretenida y llena de energía propia de la época. Y así de todo, concluimos otro episodio de Si no la viste, deberías verla. Dale una sucurida, dale un like y nos vemos en el próximo vídeo.